Griezmann manda mensaje a Carlos Vela en festejo del título, agencias Moscú, Rusia, en la euforia por la celebración de ser campeones del mundo, los festejos no se hicieron esperar y en el vestidor de los jugadores franceses estuvo buena esta fiesta. Uno de los jugadores de Francia Paul Pogba, celebró con un sombrero de mariachi e invitó a Antoine Griezmann para que se uniera al festejo. Entrado en calor Grisou se unió al festejo y hasta saludos a su ex compañero del Real Sociedad, Carlos Vela envió saludos. Lee también, comienza la era cristiano en la Juventus de Turín, viva México, cabrones, chinga tu madre güey, un saludito a Carlitos Vela güey, dijo Griezmann. El vestidor galo se volvió una fiesta donde también estuvo el presidente de Francia Emmanuel Macron, y donde Pogba le decía en inglés, señor presidente de Francia, estamos aquí celebrando. V-class igual a CK Relater News, mayor que cervezas en vez de bebidas rehidratantes, Pogba en un momento pidió que en las bocinas sonara reggaetón, luego de que también escucharon, we are the champions. Vamos a dar un poquito de salsa que queremos, así mi hermano, mira a mi hermano, mira lo que hemos hecho, le decía a Samuel Umtiti, mientras se acercaba a Griezmann antes de pedirle que hablara en español. Pogba fue de los más felices ayer, foto, ap, pon un poquito de reggaetón, que estoy como un mexicano, como un colombiano, agregaba Pogba con el sombrero de mariachi, en esta nota, mundial de Rusia 2018 Antoine Griezmann Paul Pogba Francia.